Chicos, hoy tenemos un lujo, bienvenidos a Yo Veo Carolina, que ustedes lo siguen en Carolina.cl y este especial, por supuesto, de comunidad acá, aquí, el primer Radio Video Music de Chile. Tenemos a Cultura Profética, éxito el año pasado en el Movistar Arena, lleno absoluto y por supuesto también presentes en el Festival de la Canción de Viña del Mar. Hoy visitan una vez más nuestro país. ¿Cómo están chicos? Bienvenidos. Muy contentos y ansiosos, por fin, casi un año de haber venido a Viña. Estamos ahí locos por mostrarles lo nuevo al público. Muy bien, el público los espera todo el tiempo. Ustedes tienen una fanática y un público ya consolidado. ¿Cómo reciben el cariño del público en Chile? Es increíble de venir ya y de tener tanto éxito con Saca Aprendiz Sorprende y de las veces anteriores, pues ya hay una relación de cariño con el público y nosotros recibimos eso, o sea, es un regalo, es un regalo, es un privilegio. Muy bien, comienzan en el 96, ya están próximos a cumplir 20 años. ¿Cómo es la trayectoria? ¿Cómo han visto este camino de estos 19 años? Bueno, ha sido una carrera de paso lento pero firme, ¿verdad? Yo creo que lo más importante fue que nosotros tomamos unas decisiones al principio bien importantes de cómo queríamos trabajar y qué queríamos hacer en este proyecto, que es expresar la honestidad, lo que sentimos y hacer música siempre de calidad. Y eso, bueno, al pasar los años, todas esas decisiones han mostrado que sí, que sí ha valido la pena la resistencia. Bueno, Puerto Rico, cuna de grandes artistas. Si yo les preguntara qué ha sido lo más difícil en estos 19 años, si bien son un grupo joven, ya tienen una trayectoria que me imagino les permite entregar experiencia y, por supuesto, contarnos, ¿qué ha sido lo más difícil en estos años? Yo no sabría decir lo más difícil, pero realmente yo creo que en general hacer música en estos tiempos en que la música se olvida tan rápido. Tener siempre una propuesta nueva, pero también mantenerte vigente entre los oídos jóvenes. Creo que ha sido un poco difícil, pero yo creo que el hecho de que sea un poco difícil es lo que te da más energía para querer intentarlo. Lo muy fácil, fácil se va. Agradecemos el camino, sea como haya venido. Quizás puedo decir que ha sido difícil llegar a las masas, y obviamente todo músico quisiera llegar a las masas, ¿no? Y lo difícil es llegar a las masas siendo uno, no cambiando tu manera de ser natural por querer convencer. Pero lindo, eso ha sido lo lindo de todo. Sí, pero está manteniendo su esencia. Y quizás lo más gratificante, ¿qué es lo más gratificante que le ha pasado a todos estos años? Yo creo que es la adrenalina que te da a tocar en vivo. O sea, estudias una experiencia, pero nosotros nos nutrimos de eso. Cada tarima, cada vez que vamos a tocar es como esa energía, ¿no? Que es lo que nos une y lo dejamos en tarima, ¿no? Y lo que recibimos del público. Muy bien, y ustedes ya lo conocen, el público chileno, ¿qué tal? Riquísimo, mano. De verdad que aquí, te lo voy a decirte, que hemos tenido de las experiencias más increíbles en nuestra carrera. Siempre llevamos en el corazón el Teatro Capulicán, tocar en el huevo también, que hubo un momento que te diría que fue uno de los momentos más importantes de nuestra carrera, que está por ahí en YouTube corriendo con el cantico de la gente. Y pasó un momento bien bonito que siempre lo llevamos y siempre estamos locos porque llega el momento de tocar ante el público chileno porque sabemos cómo se lo viven, ¿verdad? Y esa energía de que nos dejan saber que les gusta lo que estamos haciendo. Muy bien, y también lo importante de su visita el día de hoy es que el sábado 12 se presentan en el W Festival en el Estadio Bicentenario de la Florida. ¿Qué es lo que van a presentar sobre el escenario? Pues mira, venimos con un repertorio que comprende toda nuestra carrera, ¿no? Bueno, obviamente no vamos a tocar todos los discos porque no hay espacio para hacerlo, pero sí vamos a hacer un show bien extenso a alrededor de dos horas y decidimos traer varios temas nuevos, inéditos, para el deguste de los chilenos. Y ahí estamos a la expectativa de cómo lo van a recibir, pero igual estamos bien confiados porque sabemos que hay una complicidad, que nos entendamos muy bien. Muy bien, bueno, ustedes saben cómo funciona acá, ustedes sacan, el público prende y además todo sorprende, ¿no? Eso, así mismo es. Muy bien, chicos, les voy a dejar el micrófono para que hagan la invitación en conjunto como agrupación a la gente que vaya este sábado, compren los últimos tickets que están a la venta y por favor presenten su éxito. Yo desde ya quiero agradecer que hayan aceptado la invitación de estar acá en este espacio que tenemos en Comunidad acá, que pueden revisar también, por supuesto, en carolina.cl todas las veces que quieran. Chicos, los dejo aquí frente a la cámara, por favor, para que se explayan. Bueno, a toda la gente de Chile, este próximo sábado 12 de diciembre nos vemos en el Festival W, así que todos están invitados. Un abrazo, esto va a ser en el Bicentenario, en el Estadio Bicentenario en la Florida. Un abrazo, allí nos vemos. Y tal fue ver el futuro y volver. ¡Suscríbete! 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 Aprende y sorprende ¡Gracias!